Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo integrado. Qué placer poder recibirlos en esta temporada número 12 de integrados y conversaciones integradas a través de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, con este lujazo que nos damos todos los domingos de estar integrando estas temáticas, que tan interesantes nos son y que nos son inherentes a nosotros, como en las carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, pero también en conversación con el mundo, con ver lo que pasa en otros lugares sobre las temáticas que a todos nos preocupan. Así que un placer estar nuevamente con ustedes y con este equipo después de 12 años en esta nueva temporada de integrados. Saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañan fielmente año tras año, a todos aquellos que se van sumando, que van en este boca en boca, que nos siguen a través de las redes y que ahora están en vivo también en el aire de la radio de la Universidad hasta las 10 de la mañana. ¿Dónde nos escuchan? En cualquier parte del mundo, donde se encuentren, www.fm891.com.ar. Si después quieren revivir este programa o escucharlo en otro momento, Conversaciones Integradas Unlamp, así nos buscan en YouTube y además tienen material y acceso a todos los ciclos anteriores, con temáticas muy interesantes. Nos buscan en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Integrados RU. Saludo a todo el equipo que nos acompaña año tras año, Dayana García, Angélica Álvarez, Luciano Galperini, Maximiliano Brandoli. Mi nombre, Florencia Romano y empiezo, obviamente, este programa agradeciendo a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a su decana, la doctora María Victoria Santórzola, a su vicedecana, la especialista Cecilia Lacló, a la secretaria académica, la licenciada Valeria Martínez, a la secretaria de Investigaciones, la magistra Alicia Castillo y al secretario administrativo y de extensión, Carlos Rova. A todos los coordinadores de las carreras que hacen posible también y piensan conjuntamente estas temáticas y los invitados, la licenciada María Florencia Rocha, la coordinadora de licenciatura en Trabajo Social, la licenciada María Eugenia Herrero, la coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social, la licenciada María José Abriata, la coordinadora en la licenciatura y profesorado en Educación Física, el abogado Marcelo Cher, que es el coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales, y la magistra Melody Galante, que es la coordinadora de la licenciatura en Relaciones Públicas y la tecnicatura en Ceremonial y Protocolo. Obviamente, gracias a todas las autoridades de la Secretaría de Medios y Comunicación, con la magistra Lorena Turriaga, la que es la secretaria, y el presecretario licenciado Ariel del Áquila, que hace posible que estemos también compartiendo este espacio de la radio de la universidad hace tantos años. Un placer para nosotros empezar una nueva temporada de integrados, hacemos este programa con mucho amor, con mucho cariño, y sobre todo con mucha responsabilidad en la extensión y en la misión de la universidad de poder generar nuevos trabajos y de poder salir, ¿no?, a la gente, a los estudiantes, a los profesionales. Es un placer que hoy nos esté acompañando entonces por parte de las autoridades del departamento, la vicedecana Cecilia Laclo, que ya ha estado varias veces también disertando en este programa con nosotros. Cecilia, un placer recibirte. Muchas gracias, Flor. No, un placer para mí, un honor estar en este primer programa de esta nueva temporada de esta linda locura que hace 12 años empezó y que, bueno, la pandemia reconfiguró un poco los formatos y hoy está la posibilidad de contar con invitados de todo el mundo. Gracias al gran esfuerzo que hace el equipo de producción, todos ustedes que hacen un gran trabajo en conjunto y, por supuesto, a la calidez y a la generosidad de todos los invitados que participan de esta propuesta. El año pasado, ahí en producción me comentaban que el año pasado 100 invitados internacionales pasaron por conversaciones integradas, por integrados, y 20 invitados nacionales, algunos de esta Casa de Altos Estudios, pero bueno, 120 personas participaron de esta propuesta y eso muestra un poco la dimensión que ha tomado este programa a lo largo de los años y que es toda ganancia de ustedes. Por supuesto, me uno al agradecimiento que se hace a las autoridades de la universidad, ¿no? Al rector Daniel Eduardo Martínez, que encabeza esta institución y que todos intentamos seguir en la línea de lo que implica ser para nosotros una universidad pública y tan comprometida con la sociedad donde está inserta. En este caso también, a través de este programa, la comunidad se transforma en todo el mundo. Así que para mí es un honor y un gusto dar la bienvenida a todos los oyentes y también a ustedes desearles una gran nueva temporada. Gracias, Cecilia. Y como decías recién, y encabezada por el rector de nuestra casa, la misión de la universidad es siempre seguir apostando a la educación, ¿no? Hace muy poquito tuvimos el inicio de nuestro ciclo lectivo 2023, con un montón de alumnos en todas las carreras, sigue creciendo la universidad, y hoy es un tema muy interesante para seguir alentando esto, ¿no? Al crecimiento de la educación, a pesar de las adversidades, de los tiempos difíciles, seguir apostando en la educación pública y en nuestro caso, en nuestro país, el orgullo de que sea gratuita y de calidad para todos, ¿no? Sí, por supuesto. Este tema de hoy es fabuloso, o sea, es súper interesante y es una problemática que atraviesa todo el mundo. Obviamente, para nosotros la educación es crucial, no es novedad, pero este tema de hoy, que es tan importante y con invitados tan interesantes para escuchar, se replica cada semana con lo que hacen ustedes. Así que simplemente quería agradecer el esfuerzo y darle la bienvenida y desearles una gran nueva temporada, Flor. Gracias, Cecilia. Un placer, como siempre. La vicedecana de nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, la especialista Cecilia Laclau. Gracias, Cecilia. Aprovecho para saludar, entonces, ahora sí, a nuestros invitados. Nosotros vamos a hablar hoy del trabajo social en la prevención del abandono escolar. Gran tema, ¿no? Del abandono escolar en todas aquellas instancias en las que está planteada la educación. Vamos a abordar un poco cómo se trata esta problemática social multifactorial, que no depende de una sola arista, sino de la relevancia que también tiene la figura del trabajador social en las distintas etapas para el acompañamiento y evitar esta situación escolar. Bueno, vamos a hablar de muchos otros temas que seguramente se irán derivando de este, pero aprovecho, entonces, para saludar desde nuestra casa a María Florencia Rocha, que es especialista en Educación y Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social, profesora en Docencia Superior y coordinadora de la Carrera de Trabajo Social de nuestra universidad. Flor, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos, todas? Bueno, un agradecimiento también por que estén ahí, por haberse sumado a esta propuesta y contenta de volver a estar un año más en este programa, escuchando a colegas que estén contándonos sus experiencias en otras partes del mundo. Así que, muchas gracias y, bueno, un placer. Gracias, Florencia. También desde nuestra universidad recibimos a la Magistera Alicia Castillo, es doctoranda en Educación, Magistera en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social. Se desempeña como docente a cargo del Seminario de Educación de la Licenciatura en Trabajo Social, docente de la Licenciatura en Comunicación Social, y es la Secretaria de Investigación de nuestro departamento. Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Felicitaciones por los 12 años integrados que tanto enriquecen a nuestra comunidad educativa y también agradecer a todos quienes hoy nos acompañan. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a empezar a presentar a nuestros invitados internacionales. Desde México nos acompaña Teresita del Niño Jesús Carrillo Montoya, es licenciada en Trabajo Social, Magister y Doctora en Educación, es profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y de la Red de Ciencia, Tecnología y Género desde el 2015. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado Política Social, Género y Educación, integrante del Núcleo Académico Básico de los Postgrados en Educación y en Trabajo Social, invitada externa en los postgrados Administración Estratégica, Desarrollo Educativo, Estudios del Desarrollo Global en Distintas Universidades Mexicanas, y autora de artículos, capítulos de libros y libros sobre educación y mercado laboral, política social, desigualdad social y género. Un placer, Teresita, recibirte bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto conocerlos a todos y a todas. Gracias. Desde México también recibimos a Adriana Plasencia Díaz, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestranda en Administración Pública, postdoctora en Transparencia en el sector educativo, y es egresada de la Academia de Gobernanza China y de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es académica en UNAM y en INAP México, además de ser asesora para temas de transparencia y anticorrupción, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo a nivel federal y estatal. Colabora en proyectos de asesoría de política educativa, gestión del conocimiento e innovación para la evaluación de la educación. Es autora de libros, gerencia pública y la federalización del servicio educativo en el Distrito Federal, y una tarea pendiente, así como la de los diversos artículos en materia de transparencia, anticorrupción y administraciones educativas. Un placer recibirte, Adriana. Muy bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes estas décadas y dos años de integrados. Muchas felicidades a la Universidad de La Matanza en Argentina. Muchas gracias. Desde Chile, ella es chilena, pero está en España. Recibimos a Marcela Angelina Aravana Domich, que es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local, posgraduada en Gestión de Proyectos y Servicios Sociales y licenciada en Trabajo Social. Es docente en grado, magíster y doctorado en temas de formación docente, investigación y políticas educativas, directora de tesis de grado y posgrado, y es un placer para nosotros recibirla y tenerla en el programa de hoy. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional de La Matanza. Espero que sea muy grato este encuentro y, por supuesto, quedo disponible a futuro para lo que ustedes encuentren conveniente. Muchas gracias. Y recibimos desde México también a Vizze de Prietz, espero que esté bien dicho así. Es doctor en Educación, magíster en Educación y licenciado en Trabajo Social, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1995. Ha sido evaluador de proyectos de colaboración internacional para el Consejo Interuniversitario Flamenco de Bélgica, en Bolivia 2007 y Ecuador 2010. Y ha sido asesor y evaluador para proyectos en los Ministerios de Educación de Argentina, Chile, Bolivia y México. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Educación Superior, de la Revista Complutense de Educación y de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Y es autor de más de un centenar de publicaciones. Y es un placer para nosotros, Vizze, recibirte en la mañana de hoy. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos un público internacional, pero con tres mexicanos. Exactamente. Ahí picando en punta hoy nuestros hermanos mexicanos. Bueno, Flores, vamos a comenzar como siempre hacemos, un poco planteando el tema que vamos a abordar hoy, que es la decepción escolar, que es una problemática que incluye varios factores, ¿no? Y que adquiere muchas veces la relevancia y la intervención de un trabajador social en distintas etapas que se vaya dando tanto desde la primaria, la secundaria, incluso en los niveles de educación superior, que son los que nos atañen también mucho a nosotros. Y, bueno, la idea de hoy es profundizar sobre posibles causas, sobre todo siempre políticas de acción, para ver cómo es la realidad de cada uno de los países. Y, justamente, lo que es esto, evitar la decepción escolar. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en una propuesta de un equipo, nosotros, digo, en mi caso personal, estoy trabajando en una propuesta de un equipo interdisciplinario de primera infancia, que, a la vez de lo que estás diciendo, que es verdad que el sistema educativo contempla desde primaria, secundaria, bueno, del certeario universitario, también lo estamos trabajando desde el nivel inicial. Con lo cual, estamos tratando de prevenir la deserción desde la edad más temprana, porque sabemos que acá en Argentina la obligatoriedad de la escolaridad es a partir de la sala de cuatro. Entonces, cuatro y cinco, si bien son nivel inicial, quedan dentro del sistema educativo formal, con lo cual la provincia de Buenos Aires lo que establece es la obligatoriedad de la asistencia. Por lo tanto, para eso, arbitra algunos medios, como son los equipos de orientación escolar, que hay en cada institución educativa, o por lo menos debería haberlo, en donde, bueno, hay un equipo integrado por trabajadores sociales, psicopedagogos, fonaudiólogos, etcétera, que tienen el rol de trabajar todas las problemáticas de vulnerabilidad de derechos, por supuesto también la deserción escolar. Con lo cual, dentro de nuestro sistema educativo, nacional, pero particularmente del provincial, hay estrategias para prevenir la deserción, que están como hasta tipificadas en los distintos estatutos docentes, con los cuales tenemos herramientas para trabajar este tema. Desde la universidad, lo que hacemos, que luego les va a contar Alicia, es nosotros, digamos, con la responsabilidad de formar futuros profesionales que aborden luego estas problemáticas, tenemos un seminario, que si bien es un seminario electivo, hemos decidido como departamento, hace muchos años ya, que se aborde la temática de educación. Tenemos un seminario de educación y uno de salud, que son como los dos grandes ejes que se trabaja como especificidad dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque también sabemos que nuestros egresados y egresadas luego se desempeñan en instituciones educativas o en instituciones de salud, con lo cual hay que brindar las herramientas para que puedan trabajar con estas problemáticas. Por eso, bueno, es una decisión, digamos, institucional que pone manifiesto este interés, digamos, por los estudiantes, pero también el relevamiento de la problemática en situación, en territorio. Claro, totalmente. Un poco este es el panorama del abordaje de nuestra carrera. Bien. Y súper interesante esto que mencionás, Flor, porque también lo hemos tratado cuando hemos hablado muchas veces de la salud, que son dos campos, la educación y la salud, en las cuales muchas veces se insertan como los primeros ámbitos laborales en los trabajadores sociales y los recientes egresados. Entonces, tener desde ya, desde su estudio, la especialización en estos campos resultan de suma importancia y de suma relevancia. Si quieren, vamos a recordarle, antes de empezar con el pantallazo de cada uno de nuestros invitados y de sus países, les vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchan en vivo, en cualquier parte del mundo, donde estén. Después, si quieren, nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas en Blam. Allí ya damos inicio a la temporada número 12, hoy con este primer programa, y tienen acceso a todas las emisiones de los años anteriores, también para profundizar en diferentes temáticas, y donde tienen, además, las presentaciones completas de nuestros invitados y también acceso a sus publicaciones. Así que es un sitio de mucha, mucha información. Y, como siempre decimos, después, si quieren, nos buscan en Facebook, en Instagram o Twitter como arroba integrados r. Hasta las 10 les hacemos compañía, pero siempre nos pueden escuchar ahí on demand, como me gusta a mí decir, después, cuando tengan tiempo, ganas y cuantas veces quieran. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad, ampliando este tema a otras comunidades y a otros países. Estamos hablando sobre el trabajo social, la desacción escolar, y la mirada, el foco, el apoyo que puede dar el trabajador social en cada una de estas temáticas. Empezamos a recorrer un poco cómo se vive esto que nos contaba Florencia en nuestro país, en otros países. Teresita, si te parece que nos cuentes, aprovechando que hay dos colegas más de México, pueden ir ellos aportando también su visión acerca de cómo es así este tema que nos ataneó y cómo es la desacción escolar o las bajas en los niveles de escolaridad de los últimos años y a qué se puede llegar a deber, al menos en el caso mexicano. Sí, gracias Florencia. Bueno, para la profesión de trabajo social en el ámbito educativo o escolar, considero muy importante que antes de pensar en propuestas metodológicas o intervención, no perdamos de vista el análisis del objeto que sería la deserción escolar. Por ejemplo, para México, en lo que refiere la SEP, la Secretaría de Educación Pública, considera la deserción escolar como el abandono de las actividades escolares antes de terminar algún ciclo escolar. Pero aquí tendríamos que cuestionarnos de qué manera vamos a observar el problema, como una deserción, como si fuera de manera voluntaria, o como un retiro forzado del sistema. Entonces, podemos encontrar diferentes posturas que vamos a poder identificar conceptos como relacionados, abandono escolar, retiro escolar, la misma deserción escolar, pero otras posturas también implican otros conceptos como la no conclusión escolar, la expulsión del sistema educativo o la exclusión educativa. Entonces, los autores lo que diferencian aquí es si vamos desde una perspectiva neoclásica del capital humano, por ejemplo, cuando es la teoría que desde los 90, 80, 90, fortalece la orientación de las políticas públicas en educación. se centra esta teoría en la responsabilidad del sujeto o de las familias en cuanto a la trayectoria escolar o laboral de las personas, mientras que hay otras perspectivas, tal vez desde la postura sistémica, que pueden abordar o analizar todos los factores que tienen que ver con los grupos sociales, con los grupos familiares, como sistemas para estas trayectorias. Y lo mismo pudiera ser, tomar en cuenta también, que creo que pudiera ser la más idónea para el trabajo social, considero, desde mi punto de vista, una perspectiva crítica a la estructura de los sistemas, tanto económicos y políticos, y por ende, del sistema educativo, o escolar de los países. Entonces, estas tres diferentes posturas nos implican de qué manera voy a observar el problema, cómo lo voy a abordar, y por lo tanto, cuál va a ser la pertinencia o la intencionalidad de la actuación profesional del trabajo social. Claro, totalmente y clarísimo. Y qué interesante esto que remarcaste, de todos los aspectos, porque uno a veces desde los prejuicios dice, bueno, abandonó la escuela porque la familia no la abandonó, dónde está esa familia que no lleva el chico al colegio. Y muchas veces, y en la mayoría de los casos, no hay una única arista, sino que es multifactorial el problema, y esto que vos decís, no, muchas veces es una cuestión de decisión, en la mayoría de las veces es una cuestión de decisión, sino que se mezclan muchas otras cosas como puede ser la necesidad, las cuestiones económicas, la discriminación, y un montón de otros factores. Adriana, sé que en tu escrito hablas un poco del abandono y de la importancia de tomar acciones, ya al menos en el caso mexicano, pero hablas de esta multifactorialidad de la situación. ¿Está silenciada Adriana? Sí, efectivamente, creo que el apunte que hace la maestra Teresita es importante en términos conceptuales, pero desde el diseño de política pública, sin lugar a dudas, tenemos que visualizar el fenómeno del abandono, que además a todo este cúmulo de conceptos que ya mencionaban, yo incluiría uno que me parece muy importante, que es el de la desafiliación escolar, en donde cuando hay esta separación, que no solamente es del chico fuera de la escuela, sino de los chicos y chicas dentro de la misma escuela, que no encuentran una identificación con la comunidad escolar, no encuentran un valor para estar dentro de un centro escolar. De tal suerte que pues sí se identifican factores individuales, factores por supuesto familiares y factores sociales. En los individuales podemos incluir e identificar aquellos que tienen que ver con el desempeño académico, con esta desafiliación hacia la comunidad, es decir, no nos integramos completamente y que particularmente se da este fenómeno en este periodo de la adolescencia, en donde, bueno, como la palabra misma lo dice, como seres humanos empezamos a adolecer de muchas circunstancias físicas, mentales y por supuesto sociales. Es decir, hay un crecimiento que pues en muchos sentidos es doloroso, es complicado por la misma naturaleza del ser humano, pero pues incluye esta necesidad de integrarnos, de que de manera individual podamos tener logros académicos dentro de la escuela y que eso nos permita sentirnos parte de una comunidad escolar que estamos aprendiendo matemáticas, aprendiendo español en el caso de los países iberoamericanos, que estamos aprendiendo una serie de conocimientos que nos van a permitir posteriormente integrarnos al mercado laboral o bien integrarnos a otro nivel educativo. En el caso de los factores familiares por supuesto se incluyen las circunstancias económicas, las circunstancias de violencia que no olvidemos que no solamente en el caso mexicano sino en el caso de muchos países de Latinoamérica y de Iberoamérica padecen dentro del seno familiar y que en muchos casos está a veces muy dirigido y muy enfocado a las mujeres. Pero también hay contextos de violencia en donde jóvenes varones o jóvenes mujeres están siendo afectados por esa circunstancia. Y finalmente pues también una circunstancia comunitaria, una circunstancia social en la que pues están inmersos estos factores de violencia pero también factores económicos y factores sociales donde el centro escolar la educación como tal no representa para un contexto determinado cierto valor. Por otro lado tenemos esta connivencia, esta convivencia entre contextos de muy alta violencia en donde a veces hay una disfuncionalidad entre lo que sucede en el centro escolar sobre todo insisto a nivel medio superior en el que los jóvenes o las jóvenes pues forman parte de una familia en la que pues el padre o la madre fueron recluidos por diversas circunstancias o forman parte de estos contextos sociales de comunidades que están dedicados a delinquir ya sea a través del narcomenudeo ya sea a través de pues la la distribución de de alcohol o la distribución de cualquier otro estupefaciente o la distribución de materiales y de artículos que no son legales ¿no? y entonces tenemos este cúmulo de contextos adversos en donde madres y padres están vinculados de alguna manera a la ilegalidad y en el centro escolar bueno pues se plantea un docente una docente o una directora o un director bueno lo que es legal lo que es ilegal lo que se permite y lo que no se permite dentro del centro escolar y empieza un choque ahí importante entre los diferentes actores de una comunidad de escuela sin lugar a dudas el abandono escolar y la desafiliación escolar son fenómenos multifactoriales que requieren también el diseño de política pública desde una visión de complejidad pero sobre todo desde la transdisciplinariedad en donde el trabajador o la trabajadora social son figuras muy importantes pero que de ninguna manera pueden trabajar de manera aislada tienen que trabajar de manera colectiva colegiada con las autoridades escolares con los propios estudiantes pero también con las familias y por supuesto que con la comunidad que está alrededor del centro escolar claro totalmente viste también vos en tu artículo señalás que muchas veces tiene que ver con algo que también me soñaba Adriana la edad los jóvenes las frustraciones la desaprobación desapruebo entonces me frustro no continúo apruebo otra cosa y así es como unir bollando en diferentes estadios por distintas universidades distintas escuelas que no llevan a nada pues sí una cosa que hay que precisar creo yo es que el fenómeno de deserción pues primero no lo deberíamos llamar así porque suena servicio militar y alguien que huye en tiempos de guerra como si fuera algo muy grave son jóvenes que abandonan por una otra razón la educación las razones van cambiando mucho según el nivel educativo en la escuela primaria los factores son sobre todo familiares socioeconómicos cuando llegas a la escuela preparatoria la última parte de la secundaria en Argentina y Chile este empieza a jugar culturas de adolescentes donde choca el adolescente con la escuela la escuela trata la escuela trata a jóvenes de 16 17 18 años como niños con disciplina y todo eso y con mucha rigidez y esos jóvenes aspiran a ser adolescentes y andar con amigos en la calle y eso lleva a un desencuentro donde juegan mucho menos los factores socioeconómicos o problemas de drogas aunque si lo hay y luego pasas a la educación superior y las los factores de decisión en educación superior son radicalmente distintos en un estudio que hicimos en México en mi universidad en Puebla descubrimos que el 90% de los jóvenes que desertan lo hacen por dos razones uno es porque son decepcionados entraron a una carrera en la universidad y después de un año o un semestre se dan cuenta que eso no es lo que querían se dan de baja y muchos de ellos reingresan nunca abandonan el sistema aunque abandonan una carrera y en esos casos pues hay que decir bueno los jóvenes tienen el derecho a equivocarse y no hay que obligarlos a que terminan la carrera que no querían hay casos de jóvenes que desertan de medicina porque en el primer semestre cuando vieron sangre desmayaron entonces no hay que obligarlos a continuar la otra parte que deserta lo hace por razones de trabajo y hay que aclarar ahí también que no trabajan la mayoría no trabaja por necesidades económicas sino por gusto y esos jóvenes dicen yo no puedo combinar el trabajo con la universidad porque la universidad se organiza como dicen los académicos los profesores entonces tengo cursos en la mañana en la tarde y en la noche y no puedo trabajar al mismo tiempo y opto por seguir trabajando me parece más interesante hay factores socioeconómicos o de salud o problemas psicológicos casi nunca juegan eso depende un poco del responsable en cada universidad de asuntos estudiantiles si ahí ponen a un trabajador social una trabajadora social va a decir hay que intervenir a través del trabajo social si ponen un psicólogo ahí van a decir la inmensa mayoría de los jóvenes tienen problemas psicológicos según nuestros estudios no es así desertan por ser decepcionados o porque trabajan y entonces ese es un fenómeno completamente distinto a la educación primaria bien bien diferentes perspectivas no y está bueno saber como decíamos al comienzo que hay multiplicidad de factores que incluyen en esta deserción entre comillas como dice Vixe o del abandono escolar que también tiene que ver imagino yo con cada país cada región cada lugar y donde esté emplazada la universidad también recién decía Vixe muchos no abandonan por una cuestión económica o trabajan porque quieren hacerlo bueno en nuestro país muchos trabajan porque es una necesidad trabajar y porque eso entonces perjudica en la en la posibilidad de poder compatibilizar trabajo y estudio pero una cuestión ya de llevar dinero muchas veces al acaso poder autofinanciarse sus materiales la carrera y demás en un ratito nos vamos a meter con este trabajo Marcela sé que tenías algunas estadísticas además para compartir porque esto nos va a ayudar a comparar también la escena latinoamericana quizás con otros países no quisiera interrumpirte que quede cortada tu intervención así que ya en un minutito te doy la palabra mientras les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio universidad de FM 89.1 www.fm891.com.ar allí nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén y si no después van a nuestro canal de YouTube nos buscan como conversaciones integradas y allí tienen todo el material del programa de hoy y de las temporadas anteriores las presentaciones completas de nuestros invitados acceso a las temáticas y a muchos de los materiales que nosotros nombramos para que puedan seguir profundizando si puede su interés y además por allí siempre nos gusta que nos dejen mensajitos alguna temática que quisieran que abordemos y demás así que todo esto dicho nuestras redes Facebook Instagram y Twitter arroba integrados R ahora sí hoy hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social con trabajadores sociales y con distintas perspectivas a lo largo del mundo estamos hablando sobre el abandono la decepción escolar este fenómeno que es multifactorial que ya dimos algunos indicativos de lo que pasa en México de lo que pasa en la Argentina Marcela chilena pero que ha estudiado este fenómeno en Colombia y que ahora está en España así que nos va a servir como una gran muestra de lo que puede pasar en diferentes lugares Bueno muchas gracias primero señalar que desde el trabajo social también se puede realizar investigación evaluación sistematización de experiencias y desde el desde la investigación propiamente tal y mi mi trabajo orientado al posgrado magíster y doctorado he podido trabajar en diferentes investigaciones que voy guiando desde la maestría o desde el doctorado en ciencias de la educación tanto en en Panamá en Colombia en Ecuador y en Chile también estoy ligada a tres universidades nos podemos dar cuenta que la decepción escolar es un problema para todos los países de América Latina y también es un problema para para Europa algunas cifras que nos ayudan a comprender desde lo que estamos hablando por ejemplo la UNICEF señala que el 37% de los estudiantes de 15 a 19 años está fuera del sistema escolar pero hace una distinción que la mitad de este 37% es de manera temporal es decir al año siguiente vuelven a insertarse o un o final que nos vuelven al sistema escolar respecto de los países de América Latina tenemos están divididos más o menos en cuatro en cuatro tramos y cada uno con su respectivo porcentaje pero parte desde el 20% y ya nos damos cuenta que es un problema el 20% de deserción escolar en Chile Bolivia República Dominicana Perú 25% Argentina Colombia Panamá del 25% al 35% en Costa Rica Salvador Ecuador México Nicaragua Uruguay bueno y le sigue del 40% al 47% que es más aún preocupante Honduras y Guatemala la UNICEF ya en el año 2001 dijo que es abro comillas casi dos de cada tres niños niñas y adolescentes están fuera de las aulas y eso para ellos sumaba alrededor de 14 millones de niños niñas y adolescentes en América Latina lo cual es mucho respecto de Europa el problema no es menor el promedio de deserción escolar eso sí que ellos lo toman desde la adolescencia hasta los 24 años es de un 9,9% en Europa el más alto de Rumanía con el 15% pero España está en un nivel bastante alto con el 13,9% hay que recordar también que en el caso de España la educación obligatoria es hasta los 16 años por lo tanto el porcentaje de educación primaria y secundaria es bastante bajo entre el 1 y el 14% pero al llegar el estudiante o la estudiante a bachillerato o a formación profesional es donde se provoca este aumento en la deserción en el caso de Chile la educación obligatoria es hasta los 18 años aún así tenemos este nivel de deserción quería agregar dos elementos a las intervenciones anteriores en relación a los a los indicadores podría decirse que expulsan a los estudiantes del sistema escolar yo sé que se ha dicho algo de esto pero fundamentalmente entre otras está la pobreza y la marginalidad en el caso de América Latina y también en España y otros países el tema de la integración cultural ¿a qué me refiero con esto? en distintos países de América Latina tenemos grupos originarios ciertos etnias que hacen su proceso de entrar a la escuela y muchos de ellos al entrar a la educación secundaria no siguen avanzando algunas razones por ejemplo en 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 Colombia podemos ver que en la escuela básica la educación la hacen en su lengua originaria luego pasan a la educación secundaria y los estudiantes ya no comprenden todo lo que el profesor o la profesora le dice entonces van quedando más retrasados hasta que no logran alcanzar los niveles mínimos para poder pasar de curso y en el caso de varios países también tenemos otro tipo de culturas que han venido tanto a América Latina como al resto de Europa por ejemplo los niños ucranianos los niños rusos que han salido de sus países y que también chocan con en el caso de la América Latina y España con la lengua y eso también provoca un retraso a nivel de escolaridad un retraso no quiere decir que abandonen y que finalmente no lleguen a los a los resultados quisiera insistir con la formación del trabajo social en la investigación por lo menos yo cuando me formé teníamos una investigación un proceso de enseñanza de la investigación bastante amplia con autores teóricos también para poder comprender esta sociedad desarrollo metodológico y también desarrollo práctico totalmente y es de suma importancia esto que decís Marcela y es uno de los objetivos de este programa justamente el poder también que se debatan estos temas y incentivar también aquellos futuros en este caso trabajadores sociales pero a todos aquellos que estén en su etapa de formación el también investigar y el poder salir fuera del espacio como decimos del aula o de esa computadora hacia el mundo y justamente hacer esta extensión de los saberes Terecita habías levantado la mano por allí te doy la palabra sí para complementar si bien no les voy a dar las cifras de México todas pero ahorita que está la maestra Adriana hablando de las cifras en América Latina me gustaría que mostrarles nada más un fenómeno que sucede en el caso de México y que explica creo que dos cositas que nos faltaron de comentar sobre causales de la deserción en el caso de países como México que son muy extensos en Argentina igual la geografía también es uno de los factores que o causas de la deserción escolar porque hay un asunto de distancias y de accesibilidad de pueblos y regiones ciudades que no tienen los mismos accesos que otras ciudades y esto pues también tiene que ver con asuntos de brechas en el acceso a las tecnologías incluso al internet eso lo vimos ahora en la pandemia fue el fenómeno que nos dio en la cara que ya lo sabíamos como país pero nos dio en la cara al momento de todo lo que pasó con la deserción escolar por este asunto bueno esto les quiero comentar ese asunto ese causal respecto a estas cifras si bien en México se muestra una cifra una tasa del 0.7% de deserción en nivel primaria básica en la primaria esta va aumentando por ejemplo en secundaria al 2.5 9.2 en media superior que sería el bachillerato no sé luego en la superior 8.5 pero este dato es una tasa promedio lógicamente en el país lo que es el fenómeno que es interesante es este como el país es tan diverso tan amplio y que esta situación geográfica política y económica es desigual hay una gran brecha de desigualdad pasa esto hay estados o entidades que nosotros les llamamos estados federativos que tienen las tasas totalmente opuestas por ejemplo esta tasa de educación básica es del menos 2.9 en algunos estados mientras que en otros es del 2.1 en secundaria es del 1% en algunos estados y en otros del 7% para media superior que es el bachillerato va del 10.3% en algunos estados y en los más altos al 19.3% y en superior del 0.7 que es la tasa como promedio a nivel nacional al 17.7% esto es hay estados que tienen un gran desarrollo económico y por lo tanto concentran también las mejores instituciones educativas incluso públicas no estoy hablando de escuelas privadas son públicas pero están la mayoría ahí entonces la migración que tiene que hacer la población para acceder a esos lugares educativos pues nos da estas diferencias en las tasas por estado y entonces que es una causal que tendríamos que entender para explicar la deserción escolar y respecto al que hacer del trabajo social ya lo han comentado ciertamente la investigación que tiene que ver con estos posgrados de trabajo social que permiten que se desarrolle la profesión en el ámbito de la investigación para eso voy a aprovechar y les voy a hacer un comercial sobre el posgrado que tenemos en trabajo social en México hay solo dos doctorados en trabajo social en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Autónoma de Sinaloa donde yo pertenezco y tenemos la maestría en trabajo social de las maestrías en trabajo social si hay bastantes algunas profesionalizantes algunas en investigación de hecho me da mucho gusto que precisamente yo tengo ahorita una alumna en estancia académica de la Universidad de la Matá de la Patagonia de San Juan Bosco de allá de Argentina en maestría en trabajo social la tengo acá conmigo precisamente trabajando entonces esto me da mucho gusto porque vemos que el fortalecimiento del trabajo social está sucediendo que es una de las situaciones que podríamos hablar como un obstáculo para el quehacer del trabajo social dentro del ámbito socioeducativo dentro de las instituciones educativas para la atención no solo del rezago educativo entonces es muy importante que además de la investigación se fortalezcan se diversifiquen los modelos de intervención porque en resumidas cuentas pudiéramos decir que los modelos educativos en trabajo social serían uno entre los estudios que estuve revisando unos centrados en el individuo y con un énfasis psicosocial otro los modelos sistémicos familiares y muy pocos pero no sé a lo mejor en los países en el caso de ustedes son más comunes los modelos socioculturales respecto a asuntos que aborden la comunidad las familias todos los actores en asuntos que ya mencionaba también la maestra Adriana narcocultura violencia fenómenos que suceden como el desplazamiento por violencia y que vienen a repercutir como factores de la deserción escolar antes de darle la palabra a Adriana y a Avice que levantaron su mano me gustaría aprovechando esto que decía Teresita charlar con Alicia y con Florencia porque justamente dentro de la carrera de trabajo social en nuestra universidad este seminario Alicia del cual sos responsable justamente tiende a esto ¿no? a hablar de la educación a hablar de la importancia y del apoyo del trabajador social en estas instancias educativas y en la formación del futuro trabajador social para poder visualizar y poder asistir a todos estos casos en todas estas circunstancias que estuvimos conversando Sí precisamente este seminario es una de las últimas materias de la carrera donde los alumnos ya están perfilando cuál va a ser su campo de desarrollo profesional y una de las inquietudes que manifiestan más frecuentemente es el tema de poder desarrollarse en ámbitos educativos les interesa mucho a los trabajadores sociales en formación saber qué es lo que pasa con la educación Desde el seminario y coincidiendo con todo lo que han hablado los colegas que hemos tenido el gusto de conocer y compartir este momento hacemos distintos repasos desde lo teórico en torno a la temática pero fundamentalmente lo que nos interesa es que los estudiantes tengan una concepción podría decirse sociológica acerca de los cambios que han ocurrido en la educación porque no es lo mismo hablar de deserción escolar hoy con una escuela que está surcada por múltiples conflictos digo escuela en un sentido genérico tanto hablando de jardín como media como un sistema universitario donde en distintos distintos estados de América se han implementado planes de transferencia condicionada desde lo político que han tratado de paliar este tema de la deserción y en algunos casos han resultado más exitosos que otros pero lo cierto es que la deserción se plantea como una problemática fuerte en las escuelas entonces desde el seminario lo que tratamos de hacer es de darles herramientas que les permitan por un lado intervenir en este tipo de situaciones y por otro lado tener la posibilidad de discernir cómo han cambiado los sistemas educativos cuáles son las implicancias de estos cambios cómo va cambiando la sociedad aquí Teresita hablaba del tema de las migraciones los migrantes de la exclusión uno de los colegas hablaba de la desilusión la desilusión que en algunos casos siente el estudiante y que lo lleva a desertar de un sistema después también me parece importante resaltar el tema de la investigación que es bueno la otra área en la que yo me estoy desempeñando en la Universidad Nacional de la Matanza se llevan a cabo investigaciones que retomamos en las en las clases acerca del tema de la deserción en el ámbito universitario son todas cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la formación en educación en el trabajador social para proporcionarle las herramientas adecuadas para que pueda desempeñarse profesionalmente en ese escenario totalmente muy valioso lo que decís Alicia tengo 5 minutos así que les voy a dar la palabra Adriana comienzo contigo y una última palabra cada uno el tiempo pasó volando porque hemos hablado mucho y sobre todo hemos dejado muchos conceptos y muchas cosas para ir pensando Adriana pues yo creo que es importante señalar otro fenómeno que también impacta en el abandono escolar particularmente en la media superior y en la superior y que tiene que ver con el embarazo adolescente en la media superior y con el embarazo ya en el nivel superior y esto afecta en particular a las adolescentes y a las mujeres que acceden a un nivel universitario porque a pesar de que bueno pues como todos sabemos desde prácticamente desde la primaria los niños no se hacen solos es decir participan hombres y mujeres pero quien más afecta a un embarazo sobre todo a nivel adolescente es a la mujer y es poco probable que se vuelva a insertar por lo menos en un periodo de corto o mediano plazo al sistema educativo y creo que ahí también hay mucha investigación que realizar por parte de los trabajadores sociales en ese sentido y quisiera retomar esto que de alguna manera se ha identificado aquí no es lo mismo hablar de abandono escolar o de desafiliación escolar en un contexto urbano que en un contexto rural o que en un contexto semi-rural o semi-urbano y esto creo que también es una beta y una línea de investigación importante no solamente para el trabajo social sino de una perspectiva de política pública en la que insisto tenemos que trabajar de manera transdisciplinaria para poder aportar desde las diferentes disciplinas una perspectiva metodológica pero también una aproximación transdisciplinaria para abordar un fenómeno tan complejo como lo es el abandono escolar y la desafiliación escolar insisto mucho en la desafiliación escolar porque a veces tenemos chicos dentro de la comunidad escolar dentro de las instituciones educativas que no están llegando a esos logros académicos que no están más que asistiendo un poco forzados por la circunstancia familiar pero que no estamos cumpliendo con el objetivo de formar a un joven o a una joven a un adulto joven en el caso de la media superior y de la superior me refiero mucho a estos dos niveles educativos porque afortunadamente tenemos en el nivel básico prácticamente en todos los países de la región de Iberoamérica el acompañamiento muy cercano de las familias de las madres de los padres no importa que sean familias uniparentales o que sean los abuelos quienes se hagan cargo siempre hay un acompañamiento muy cercano finalmente porque son pequeños y pequeñas que necesitan del cuidado familiar pero cuando llegan a la media superior ahí ya también hay un desapego familiar hay un desapego absoluto a nivel de educación superior y creo que debemos también trabajar en esta vinculación familiar para que el logro educativo para que el abandono escolar y la desafiliación escolar puedan limitarse como fenómenos que afectan a nuestra sociedades y no solamente a las estadísticas educativas gracias adriana vince voy contigo con marcela y cierro con florencia bueno una observación rápida este tendemos de buscar los factores que influyen en la decisión sobre todo en el estudiante mismo y su contexto familiar el contexto social su salud el embarazo yo creo que gran parte del problema radica no en el estudiante sino en la organización de nuestros sistemas educativos nuestro sistema educativo en México y seguramente en Argentina y en Chile también son sistemas sumamente rígidos que hacen todo lo posible para expulsar al estudiante le pone un montón de trabas académicos pero de otro índole también y si miramos los datos que yo te recitan la decisión es relativamente baja pero la tasa de expulsión del sistema es enorme de cada 100 años que ingresan a la primaria en México apenas 40 logran terminar la media superior que es obligatoria de esos 35 ingresan a la licenciatura y la mitad logra terminar son tasas de expulsión enormes y el problema se debe a la rigidez del sistema el sistema mexicano es un túnel sin salidas laterales si te quedas en algún punto la única manera es regresar al inicio y empezar de nuevo no puedes brincar de un área al otro y decir no me gustó eso voy a probar algo diferente y es un sistema en la media en la secundaria donde hay pocas opciones es un turno también el sistema holandés tiene secundarias de 4 años de 5 años y de 6 años con diferentes objetivos en México solamente tenemos secundaria y prepa y todos los intentos de hacer prepas este vocacionales han fallado entonces ponemos obligatorio a un algo a un estudiante que es imposible de cumplir y ponemos un montón de trabas en el sistema para que llegue al final interesante también este punto que marcas Adriana te quedó algo sí es que yo sí quisiera mencionar que en el caso de la media superior en México se ha venido trabajando desde hace muchos años para evitar esa rigidez de la que se mencionaba porque no solamente tenemos el bachillerato general tenemos desde prepa en línea prepa abierta desde bachilleratos de educación tecnológica industrial y de servicios el colegio nacional de educación profesional que son estos sistemas que no solamente te preparan para cursar un bachillerato sino que te dotan de herramientas de conocimientos para que puedas acceder al mercado laboral entonces tenemos la verdad es que en México se ha trabajado desde hace muchos años para tener una diversidad en la media superior que se adecue no solamente a las necesidades de los alumnos y de las alumnas sino también de sus contextos comunitarios y de sus contextos sociales la dirección general de educación tecnológica industrial y de servicios en la secretaría de educación pública tiene más de 456 planteles alrededor de la república y la verdad es que son centros escolares que son el referente en la comunidad en donde se pueden formar académicamente pero también para tener estas salidas laterales hacia el mercado laboral para ahora con el nuevo marco curricular común se puede saltar de un bachillerato general que además está en sinaloa y que puede irse a un estado en el sur de la república mexicana a quintana roo bajo otro sistema y puede ir recuperando lo que antes no sucedía puede ir recuperando sus materias para pues ir accediendo al logro académico y al logro educativo creo que en ese sentido el sistema educativo mexicano en particular la media superior tiene grandes avances para hacerlo más diverso mucho más abierto y mucho más perfilado a diferentes necesidades y diferentes características de cada estudiante tal cual interesante estos puntos y también al haber traído este tema tenemos que decir que nuestra universidad la universidad nacional de la matanza está considerada una de las universidades con la menor tasa de deserción justamente siempre teniendo en cuenta esto que decía Bitz sé que muchas veces es verdad pero que tiene que ver también con una decisión de poder estar atenta a las necesidades de los alumnos a las digamos ya sin meternos en un plan de estudio pero sí a las particularidades de un ciclo común que tenemos en muchos de los estudiamentos que justamente atienden a esto a no hacerle difícil las cosas al estudiante sino todo lo contrario así que había que destacar también esta baja tasa de deserción que tenemos en nuestra universidad Marcela muy cortito te pido cierro con vos y voy con Florencia y ahí estamos bueno perdón bueno si cortito yo quisiera referirme a dos puntos cuando hablamos de deserción de abandono o el nombre que queramos ponerle el rol del docente es fundamental del docente la docente el profesor la profesora como queramos llamarle es fundamental para desarrollar una cercanía con el la estudiante el niño la niña o el adolescente y de ahí la importancia a la formación inicial docente desde las diferentes universidades en América Latina y por supuesto en Europa y el segundo tema es que si lo pueden hacer nuestros colegas trabajadores sociales es poder investigar insistiendo con la investigación las trayectorias educativas de nuestros estudiantes las trayectorias educativas que las propone Flavia Terigi que son muy interesantes porque dice que no todos los estudiantes pasan por las mismas etapas o hacen esta secuencia teórica o esta secuencia práctica por lo tanto conocer desde los estudiantes o las estudiantes lo que va transcurriendo en este ciclo educativo parecería muy interesante también desde la comprensión del problema de la educación mirada desde los niños desde los adolescentes o las adolescentes también bien gracias Marcela Teresita Alicia no sé si quieren hacer una brevísima conclusión sí claro respecto al que hacer del trabajo social quiero comentarles que precisamente en bachillerato en México hay un proyecto hay una una estrategia que la llevan a cabo en bachilleratos tecnológicos se llama proyectate yo me sorprendí hace casi 13 años que lo conocí porque las responsables de esos proyectos son trabajadoras sociales que los que construyeron y diseñaron ese proyecto desde el centro del país y se replica en todos los estados y proyectate tiene que ver con que durante los tres años del bachillerato el alumno vaya construyendo un proyecto de vida con asuntos que tienen que ver con lo académico la salud y lo comunitario y cultural entonces el quehacer del trabajo social en la atención de la deserción escolar es muy amplia en educación superior tutorías asesorías académicas en bachillerato lo mismo creo que en básica está todavía un asunto de vamos a decir la empleabilidad si bien el senado de la república en el 2018 aprobó la ley de la reforma a la ley de educación donde ya la figura del trabajador social en el ámbito escolar es necesaria todavía faltan asuntos de operación de esa ley respecto a plazas etcétera que definan los espacios para el trabajo social porque se pierde ustedes saben que se pierde en este asunto de que se quede un administrador un psicólogo etcétera entonces creo que el trabajo que tenemos las instituciones formativas de trabajadores sociales y los mismos profesionales del trabajo social sería diseñar implementar mostrar lo que se puede hacer para quienes ya están en el ámbito educativo en realidad como un poco como corolario de todo lo que veníamos hablando me venía a la cabeza también la implementación del sistema de tutorías que se hace aquí en la Universidad de La Matanza en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales la importancia de acompañar a los estudiantes en todos los momentos de la trayectoria porque como bien se fue analizando a través de las intervenciones de todos los colegas presentes son múltiples las causas que pueden llevar a la excepción escolar en todos los niveles entonces bueno rescato también en este último tramo que estuvimos hablando de la formación de los docentes la formación de los formadores qué importante resulta y qué importante resulta formar a los trabajadores sociales en este sentido gracias gracias a vos Alicia Flor ahora sí cierra contigo sí bueno respetar las trayectorias individuales para nuestros estudiantes las singularidades los regionalismos me parece como clave también para para evitar esto de yo también discuto con la palabra deserción no me gusta me parece que nos pone nos ubica a los educadores y a las educadoras como en un campo de batalla que no quiero estar no quiero estar en guerra con nuestros estudiantes así que prefiero pensar en que en que estas son trayectorias discontinuas singulares particulares de cada de cada individuo de cada estudiante y bueno nosotros un poco el rol el rol sería alojarlos en esta institución educativa digamos en la escuela como generalidad ofreciéndoles propuestas pedagógicas que acompañen a que esas trayectorias sean exitosas dentro de lo que cada uno cada uno elija decida y dentro de las posibilidades que tenga según su región así que bueno también contenta con que en la provincia de Buenos Aires en cada escuela en cada institución educativa provincial haya un equipo de orientación escolar con un trabajador o trabajadora social nombrada por la provincia eso es digamos política pública y es interesante destacar y también en relación a lo que decía Adriana con respecto a los embarazos adolescentes en Matanza hay una experiencia en Matanza digo en el municipio de la Matanza en escuelas secundarias hay una experiencia que comenzó siendo una experiencia piloto pero que sigue funcionando ahí atadito con alambre pero sigue funcionando que es una guardería o un espacio donde pueden tener las mamás a sus hijitos hijitas mientras ellas están estudiando eso se sigue sosteniendo con mucho esfuerzo también de la comunidad pero bueno es una experiencia que es interesante de replicar de estudiarla de analizarla porque es una una de las causas que hacía que en esa comunidad se acentúe el tema de las ausencias escolares y bueno con este dispositivo medianamente se ha logrado mantener a toda la población educativa dentro de las escuelas así que bueno agradecerles por todo lo que hemos compartido hemos aprendido un montón nos llevamos un montón de conocimiento para replicar en las aulas saben que este programa y ustedes van a ser pasados y transmitidos a todos nuestros estudiantes van a ser famosos famosas con nuestros estudiantes así que nos alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes bueno muchísimas gracias yo les agradezco profundamente a cada uno por haberse tomado estos minutos estamos en diferentes lugares del mundo así que haber congeniado también los horarios y las actividades de cada uno para tomarse esta horita y estar con nosotros en este espacio así que muchísimas gracias Marcela Aravena muchísimas gracias C. Despriets muchísimas gracias Adriana Plasencia muchísimas gracias Teresita Carrillo Alicia Castillo María Florencia Rocha y todas las autoridades como siempre decimos de nuestra universidad que hace posible este programa en todos sus ámbitos así que muchas gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez a Diana García Luciano Garperini y Maximiliano Brandoli también desde la producción mi nombre es Florencia Romano gracias a toda la Secretaría de Medios que hace posible que este programa no hay desde 12 años a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a nuestro público que nos sigue en estos 12 años que hemos iniciado en el programón que tuvimos el día de hoy nos vemos el próximo domingo chao buena vida para todos gracias alimento en tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin